Aplausos 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 Vuelve a empezar, hijo de Adán, padre de la humanidad Aplausos 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 Como la noche con la orilla, como la noche y el día, quiero volver a empezar. Como los novios que vuelven, como las aves de paso, quiero volver a empezar. Como si nunca me hubiese ido, como el primero, eres paraíso. Quiero volver y volver a empezar. Déjame que invente de nuevo mi historia, déjame que vuelva a partir de cero. Déjame que escriba mi primera cosa, que quiero decirte, mi primer te quiero. ¡Qué bendita locura si tú me quisieses besar, olvidarlo todo y empezar de nuevo! Dejaría atrás la dura y cero, dejaría el odio, dejaría el miedo. Vuelve a nacer, hijo de Adán, padre de la humanidad. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Te encontré por donde hace tiempo que no iba ya, te vi con un vaso a medio acabar, ahogando en alcohol tu temoré. No dudé y entré y tomé un vaso contigo, ¿a qué están si no los amigos? Si cuando hacen falta se escobre. Con la mirada perdida de los que no tienen vida, me dijiste tu verdad, me dijiste tu mentira, y me hiciste que jurara que eso nadie va a contar. Y hoy que todo ya ha pasado, ya falta mi juramento, y no es porque te traiciones, es que si callo rellento. Que se sepa la vergüenza que tuviste que pasar. Fue tu pecado enamorarte, calaíco hasta los huesos, de una mujer que te amaba, que tenía veinte años, oh menos, si hasta soltero estaba. Que es lo que le molestaba, para que al cruzarse contigo, ni que mirara la cara. Si vas a verla a su barrio, viejo verde te llamaba, se culpaban las miradas de la gente, si paseando por la calle la agarraba. No importa en absoluto, sentidos tan diferentes, y a pesar de que hubo algunos que os amenazaron, fuiste tan valiente. Que hoy seguís siendo pareja, ángeles compañeros, que coño importan los años, si hay un amor verdadero. Aplausos. 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 Gracias. 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 ¿Quién es el salvaje aquí? ¿Quién es el que no razona? ¿Quién no supo respetar a la Madre Generosa? Ah, 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 ah Recibiste un paraíso, era eterno en libertad Y le has puesto un mal nacido Fecha de caducidad ¿Quién es el sabaje aquí? ¿Quién es el que no razonas? A nuestros dioses debo tener, no he de ofender Al Dios solamente puedo alcanzar con mi llamar Él controla el cielo y el mar y el sol La comida y las mujeres que merecen su atención Toda su verdad nos da su bendición Yo pa' mí que nos está dando una cova del copón A nuestros dioses debo tener, no he de ofender Al Dios solamente puedo alcanzar con mi llamar Él dice que vela por mi salvación Ni mi casa ni la duda que bien vive entre mamón El primer profeta, el primer embajador El primero de los caras de toda la creación ¡A nuestro Dios se debe morter, no he de ofender! Ese hombre elegido y el origen de la raza humana Esa especie que hoy es la fiera Que va devorándose la primavera Que ha dejado un solar donde antes había un planeta Poca volverá a empezar Y hacer justicia es la tierra Por esos que fueron robados y nada tuvieron Por lo que luchando por algo perdieron Por lo que no tienen derecho a los cielos Por lo que les llena el agua hasta el cuello Por lo que la vida es puro calvario Por lo que la muerte es más que un diario Por lo que le llueve que ha sobregojado Por eso que no tienen nada y son agradecidos Por lo que no tienen la suerte de ser bendecidos Por lo que mañana no quieren quedarle a sus hijos Por eso que llevan a la fuerza los clavos de Cristo Metro, motivo tenemos de más Para volver a empezar Para volver a empezar Para volver a empezar Para volver a empezar